Informativo Regional, Ejército al Día. Transmisión de mando del Comando Conjunto de Sur Oriente Número 3 y la Fuerza de Tarea Conjunto Omega. Además, envió un merecido reconocimiento, un saludo de Navidad y Año Nuevo a nuestros soldados y policías. Los lineamientos para nuestros nuevos comandantes es seguir persistiendo en ese concepto de acción unificada, control institucional del territorio, seguir avanzando en el Plan Artemisa, ese gran concepto estratégico de nación que es proteger el medio ambiente, el agua y la biodiversidad y también tenemos que seguir combatiendo de manera frontal a estos bandidos de las disidencias que son los responsables del reclutamiento de menores, que son los responsables de colocar minas antipersonas, que son los responsables de la cadena de valor del narcotráfico, ahí seguiremos persistiendo. Una feliz Navidad, un próspero año 2022, hoy vamos a estar trabajando de manera incansable en estas festividades para garantizar la seguridad de los colombianos, lejos de las familias, pero muy cerca de los colombianos y de manera particular aquí en la Amazonía. El control territorial en el departamento del Baupés busca hacerle frente a los grupos armados organizados que delinquen en frontera con Brasil, especialmente que se sustentan del narcotráfico y microtráfico. Además, respaldar en buena parte a la comunidad indígena que habita la zona. El departamento del Baupés tiene más de 30 mil habitantes, están representados en unas 217 comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas viven de los cultivos, viven del río, de la pesca, de la agricultura que puedan sacar de este sector. Pero al mismo tiempo tenemos un área donde tenemos una alerta temprana por reclutamiento de menores que es en el sector de Papunagua, es al norte del municipio de Mitú, en donde tenemos también un control especial sobre ese sector para evitar que las comunidades indígenas sean afectadas por el tema de reclutamiento de menores. Dos presuntos extorsionistas fueron capturados en las últimas horas por tropas del Ejército Nacional en el departamento del Meta. Al parecer, tenían amedrantados a co-presidentes y ganaderos de la región, exigiéndoles una gruesa suma de dinero. El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron la captura de dos sujetos en el municipio de Villavicencio y San Carlos de Guaroa, y quienes se dedicaban a temas de extorsión, llamadas intimidatorias y amenazantes a comerciantes y ganaderos. Los sujetos fueron colocados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quienes tendrán que responder por los delitos de extorsión, concierto para delinquir. Un pelotón de soldados motorizados llegará a San José del Guaviere Capacitado desde la Escuela de Caballería para brindar seguridad en estas festividades en el casco urbano de la región. La preparación que recibe un pelotón motorizado viene desde la Escuela de Caballería, la cual potencializa la agilidad y maniobra de cada soldado en cruce de obstáculos con las motos. El pelotón motorizado es una unidad la cual ejecuta reconocimiento de seguridad en cortas distancias, con el fin de proteger la integridad tanto del personal civil como del personal militar. Muy pronto los guaviarenses podrán ver a sus soldados motorizados sobre las principales vías de este municipio. ¡Fede la causa! Hola, saludo a todos los soldados de Colombia, en especial a aquellos que en estos momentos no pueden estar con su familia, pero que desde acá yo los apoyo y los bendigo con alma, vida y corazón por tener la fortaleza de estar con nosotros todos en estos momentos. Bendiciones para ustedes y que el Señor los proteja. La Navidad de este año viste de camuflado especialmente en las comunidades menos favorecidas en los departamentos del Meta, Guaviare y Paopés. Los soldados llevan alegría con actividades culturales y trabajando de manera articulada con gobernaciones, alcaldías e entidades del sector público y privado, lo que permite que cientos de familias, especialmente nuestros niños y niñas, este año puedan recibir un detalle y que simboliza además en cada soldado, que representa en cada soldado la solidaridad de quienes más los necesitan. Así hemos llegado a la parte final del informativo regional Ejército al Día. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Navidad, especialmente con un mensaje a aquellas familias que nos están viendo de solidaridad, de ayuda, este año de eso, de ayuda y de pensar en los demás. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad.